Yo! How you feeling? Principle! Principle! Vibración! Las propias plus! Yeah! Esa misma es! Ya yo la vi! 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 1, 2, 3! Yo! Se que estas ahi como bailas asi te quiero pedir Dame la vuelta! Dame la vuelta! Estamos en la calle en un programa de televisión intercambio cultural Le estamos preguntando a todos los ciudadanos de la ciudad de Nueva York Que es la chincha? Hello? Hello? Estamos en la calle preguntando a los ciudadanos de Nueva York De intercambio cultural Que es la chincha? Un maldito insecto que esta acabando con todo Nueva York No sabe lo que es la chincha? No, no se! Ni idea que es una chincha? No! Chinche lo conozco? Oh! El chinche si! Eso es cuando la gente son puerco! Que Dios los madre! Lo asqueroso! Me salen chinches por todos lados! Ya ustedes saben que es el chinche! No! 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 Ven tú que me da risa el cuento de ella, entonces, es la chincha o el chinche Ella está privada de la risa, vamos a preguntarle a ella que opina acerca de la chinche Ella no quiere hablar Estamos en la ciudad de Nueva York aquí con un señor muy sabiondo Que sabe acerca de todo, este señor se le ve que tiene experiencia y no va a hablar acerca de la chincha Yo todavía no me ha tocado a mi casa llegar aquí donde vivo Pero realmente usted sabe lo que es una chincha Yo la conozco, la conocí en mi país, aquí la conocí también ¿Usted sabía que en el estado libre de comercio la chincha llegó a la ciudad de Nueva York o fue antes o fue después? Más o menos no tengo conocimiento de eso, no, no tengo conocimiento de eso ¿Cuándo llegó? Tengo muchos años viviendo en este país, yo más o menos tengo 6 años ¿Cuándo usted llegó a este país encontró chincha? Encontré chincha, sí ¿Vino antes de usted? Viví en un cuarto y cuando me metieron ahí me estaban comiendo, acabándome a mí la chincha O sea que estaban ya aquí Estaban aquí, sí No he oído ningún comentario, ¿Quién trajo la chincha a este país? No he sabido de eso, no me he enterado de eso ¿Se imagina ni siquiera? No Bueno señores, una víctima más de la chincha de este país He 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 ha 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 Gracias por ver el video.